El acto de Begoña Gómez desmonta la defensa del rector de la Complutense. El verano de 2020 fue muy movido dentro de la Complutense. En plenas restricciones, el rector de la universidad más grande de España llevaba un año en el cargo, pero no tuvo problemas para impulsar la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva, en un acto organizado por el propio centro universitario junto a la Fundación La Caixa Pymes y Reales Seguros. En ese evento se puso de manifiesto que Begoña Gómez dirigía El Cotarro, hablando en primera persona del plural un pacto que se materializó un mes y una semana después con la firma del convenio y del acta, en una reunión a la que fue invitada la esposa del presidente de gobierno. Fue el 23 de septiembre cuando se anunció la creación de esa cátedra. Todo estaba más que hecho entonces, no obstante Begoña Gómez se cuidó y mucho a la hora de hablar sobre esa cátedra al evitar nombrarse como directora de esos estudios que fueron oficiales el 30 de octubre. A la verdad como nosotros, la Complutense quedó entre la espada y la pared a la hora de escoger a la persona encargada para la dirección de la cátedra extraordinaria. Por un lado, ese nombramiento correría a cargo de una comisión mixta de seguimiento formada por Reales Seguro, la Fundación La Caixa y el entonces vicerrector. Y según la versión del rector de la universidad, fue la comisión mixta la encargada de escoger a la esposa de Pedro Sánchez. Pero esta versión fue desmontada por el propio vicerrector al asegurar que Goyane Goñi le instó a nombrarla. Señor Pardo, otra, otra más. ¿Tienen ahora a declarar todos al 41? Sí. Goyane, rector, barra de videoconferencia, donde va a estar también presente la mujer del presidente. Te voy a hacer una pregunta. ¿Aquí ustedes no han pensado también querellarse porque este nombramiento lógicamente vulnera la ley? Bueno, es que yo creo que ahora cuando tome declaración el magistrado a estas tres personas, yo creo que se va a dar un poco de luz a todo lo que ha sucedido. Y seguramente va a haber otras personas implicadas ahora mismo y que están todas calladas, en silencio, ante lo que puede suceder el 5 de julio y el 15 de julio. Y bueno, lo que dice el rector, yo creo que el rector lo que está haciendo es, bueno, intentar cubrirse las espaldas y decir, a mí no me digáis, irá por Goyane y a mí dejarme que yo aquí no tengo nada que ver. Por cierto, esto ya no es nuevo en la universidad. Esto ya hay otros casos, ¿no? Que suenan a la gente. Y entonces nos deberíamos empezar a interrogar también los ciudadanos qué sucede dentro de las universidades con los másteres. Con estos tipos de másteres que a un alumno le cuesta un pastizal sacarse un máster. Habilitante, no te digo ya para la abogacía o la procura, que cuesta incluso más que el grado. ¿Y qué pasa con estos másteres de esta gente? Pues que son másteres prefabricados. Además, yo aquí estoy viendo una contradicción y yo creo que nos habréis dado cuenta también vosotros, ¿no? El hecho de que sin Begoña no hay cátedra y sin cátedra no hay Begoña, lógicamente, ¿quién autoriza? Con lo cual la contradicción está en el excelentísimo señor rector. El excelentísimo señor rector en este momento es la llave de la posible imputación del vicerrector y de muchas más personas. Con lo cual la contradicción es clara y palmaria. Alguien miente. No vamos a decir eso, hay un cadáver y no sabemos quién es, ¿no? Sino que o Begoña cumplía los requisitos para tener la cátedra o no los cumplía. Y en su defecto, ¿quién lo ha autorizado? Esa es la contradicción. Esa es la pregunta y ese es el caso. A partir de ahí entraremos en el cohecho de la falsedad documental, posiblemente en la prevaricación o entraremos en el tráfico de influencias. Pero en este momento procesal, en este momento directo, es que el excelentísimo señor rector de la Complutense, a los cuales alguno he conocido en mis tiempos de universitario, quiero decir que está en este momento la contradicción directa. ¿Quién autoriza? ¿Quién auspicia? ¿Y quién defiende la cátedra de la señora Begoña? Los patrocinadores están ahí. Lógicamente, es caso aparte el tema de los patrocinadores, como muy bien dices, porque evidentemente aquí ha pasado de todo, con las universidades, la autónoma, la Complutense, con la de Barcelona, etcétera, con las patrocinadoras, porque evidentemente, pero eso es otra harina de otro costal. En este momento Begoña, que es el centro de atención, difiere directamente todo el caso a lo que diga en este momento el rector, porque la contradicción está ahí.